Estaba yo el otro día provocando un apocalipsis por regalar mi brújula, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. La película comienza más o menos después de la escena postcréditos de la tercera entrega, y es que el hijo de Will, que se llama Henry, estuvo investigando sobre la maldición de su padre y una noche decide tirarse al mar atándose a una piedra para que el holandés errante lo rescate, porque ya sabéis que su función es guiar a las almas caídas en el mar. Sin embargo, con esto ya tenemos unos cuantos errores. El primero es que la maldición no funciona así. Es cierto que tarde o temprano aparecería, pero eso de saltar al agua y que a los cinco segundos te rescate tu padre ya te digo yo que no, y eso suponiendo que el barco se pueda teletransportar, que hasta ahora nunca se confirmó que pudías hacerlo. Es más, ya os digo yo que no, porque de lo contrario en la segunda película David Jones habría podido desenterrar su cofre antes que nadie y así esconderlo en otro sitio para ahorrarse todos los problemas que tuvo después. Así que con esto ya empezamos mal, porque o el holandés estaba justo al lado de la casa de Elizabeth o esto es imposible. El segundo error es que la cara de Will está llena de percebes y fauna marina, pero en la escena postcréditos de la tercera película estaba perfectamente. Vamos a ver, después de diez años estás impecable, pero al año siguiente te queda la cara hecha un cristo. ¿Pero qué te ha pasado, macho? Y el tercero, más que un error, es una decisión cutre. Y es que cuando el chaval le dice a su padre que lo va a liberar gracias al tridente de Poseidón, éste lo devuelve a su barca antes de que lo vean los demás tripulantes. Sin embargo, en ningún momento se llega a ver a nadie. Digo que me parece cutre porque se pasa dos películas intentando salvar a Bill el Botas y ahora ni siquiera se molesta en presentarle a su nieto. Y en cuanto al resto de marineros, pues no sé qué tiene de malo que vean a Henry. Pero digo yo que entre que Will es el capitán y por lo tanto lo que diga va a Misa y que el barco no se maneja solo, me parece muy chapucero que no se pueda ver absolutamente nadie encubierta aparte del propio Will. Obviamente aquí el problema fue que no tuvieron presupuesto para ampliar el reparto o que no quisieron, pero sea lo que sea me parece cutrísimo. Por cierto, ya que estamos aprovecho para corregir un pequeño fallo en mi tercera reseña. Y es que al final de esa película me sorprendió que la cicatriz de Will fuese tan grande cuando David Jones la atacó con un estoque, pero pasé por alto que más tarde le habían quitado el corazón, así que eso explica su tamaño. No sé qué me pasó en ese momento, pero estaba bastante espeso. Continuando con la película pasan nueve años y Henry trabaja como marinero de la armada británica, pero un día en el que estaban persiguiendo a unos piratas se acercan a un lugar muy peligroso conocido como el Triángulo del Demonio. Sin embargo, pese a las advertencias de Henry para dar la vuelta, sus superiores no le hacen ni puñetero caso y lo acaban encerrando por alborotador. Y es entonces cuando conocemos al antagonista principal, porque cuando entran en el Triángulo unos fantasmas aparecen y los matan a todos. Excepto a Henry, claro, porque el Capitán Salazar, que es quien los lidera, tiene la costumbre de dejar a uno con vida para que corra la voz. Pero en este caso hay un dato extra, y es que como Henry estaba buscando a Jack Sparrow para ayudar a su padre, Salazar lo reconoce por un cartel y le pide a Henry que le advierta que va a ir a por él, ya que al parecer es un fantasma por su culpa y está atrapado a causa de la brújula. Y quedaos con este detalle porque es un error argumental monstruoso, pero ya llegará el momento de comentarlo. Y antes de seguir quiero recalcar lo apresurado que me está pareciendo todo. O sea, no llevamos ni 10 minutos de película y ya conocemos tanto el aspecto del villano como la maldición que lo convierte en fantasma. En las anteriores películas siempre se tomaban un tiempo para hablarnos de la amenaza de turno, y tras presentarnos su atmósfera aparecía al cabo de un tiempo haciendo una entrada memorable. Esto pasó con Barbossa, con Davy Jones, con el Kraken e incluso con Barba Negra, que es de una película que apura en muchos momentos. Pero lo de enseñarnos a Salazar tan rápido desperdicia demasiado al factor sorpresa. Siguiendo con la historia nos ubicamos en la isla de San Martín, en donde una chica conocida como Karina va a ser ejecutada porque creen que es una bruja, pero en realidad simplemente es lista porque tiene estudios. Y tanto es así que fuerza la cerradura delante de este sacerdote y escapa de su celda. Y yo me pregunto, ¿era realmente necesario hacerlo cuando hay testigos? ¿No habría sido mejor escapar por la noche o cuando estés sola? Es que ahora por culpa de esto sería pardísima. Paralelamente iban a inaugurar un banco en la ciudad y resulta que Jack Sparrow estaba durmiendo dentro de su caja fuerte. No me preguntéis cómo. Entonces batiendo el récord con la mayor fantasmada de la saga, su tripulación arranca de cuajo todo el edificio y lo va arrastrando por la ciudad mientras los soldados los persiguen por todas partes y sus caminos se entrecruzan con el de Karina. Yo creo que no hacen falta explicaciones, pero aún así voy a decirlo. Esta escena de acción es tan jodidamente surrealista que no entiendo cómo pudieron darle luz verde. Hasta ahora siempre que había un conflicto o alguna persecución la cosa se salía muchísimo de madre. Unas veces era más o menos creíble y otras ya patinaban un poco. Pero esto me parece demasiado. ¿Cómo es posible que cedan antes las bases de un edificio entero que una pared de madera o las cuerdas que lo sujetan? ¿Y qué clase de caballos son capaces de arrastrar semejante estructura durante tanto tiempo y a tantísima velocidad? ¿Y cómo es posible que nadie los alcance sabiendo que van muchísimo más cargados? Es que de verdad, colega, llega un punto en el que tienen tantas ganas de llamar la atención que ya ni se molestan en darle un mínimo de lógica. Y bueno, voy a pasar de profundizar en la ruta que toman, porque unas veces Jack está delante del banco, otras está detrás, en cierto punto se separan y luego se vuelve a cruzar justo al lado, como si maniobrar con un edificio en medio de la ciudad fuese igual de complicado que ir en bici. En fin, que al final, gracias a la tremenda fantasmada de persecución, consiguen escapar con la caja fuerte. Pero como la tenían abierta, perdieron todo el dinero y la tripulación de Jack lo abandona porque dicen que se le acabó la suerte. Y esto me pareció una desmejora terrible. Ya para empezar no entiendo la finalidad de que Jack estuviese dentro de la caja fuerte, porque de no haberlo hecho ahora mismo serían ricos. Así que vamos a suponer que era por hacer la coña. Pero lo que me parece imperdonable es que Gibbs y Marty también lo abandonen. Los demás me dan igual, pero estos dos llevan acompañando a Jack desde el principio de todo. Es más, de no ser por el protagonista, Gibbs lo habrían ejecutado en Londres hace años. Y sinceramente no me creo que después de pasar tantas aventuras juntos deciden abandonar a su capitán solo porque un robo le salió mal. Joder, es que literalmente se fueron al fin del mundo para salvarlo. Y ahora después de hacer el mejor robo de la historia le dan de lado por un golpe de mala suerte. Es totalmente absurdo y para colmo se contradice con el trasfondo de los personajes. Mientras tanto Henry llega a San Martín y no solo nadie se cree su historia con Salazar, sino que además lo consideran un desertor y lo van a ejecutar por ello. Pero de repente llega Karina disfrazada de enfermera, le empieza a dar la chapa con el tridente de Poseidón porque le oyó hablar del tema, y al final más o menos consiguen una alianza a toda prisa poco antes de que la encierren mientras él aprovecha para escapar. ¿Os acordáis de cuando usaron al padre de Jack para explicarnos cómo funcionaba el ritual de la fuente de la juventud? Pues acaban de hacer exactamente lo mismo. Juntarnos a dos personajes importantes a la fuerza, ponerlos a hablar curiosamente de un artefacto mágico que los pueda ayudar a ambos y a otra cosa. Sí señor, un guión perfectamente escrito, que no se note lo forzado que está todo. El caso es que ahora que Jack está solo se va a una taberna e intercambia su brújula por una botella de ron, y esto acaba liberando a Salazar de su encierro y se va por el protagonista para vengarse. Vale, este es uno de los dos errores argumentales que no solo arruinan por completo la película, sino que me sorprendieron por la increíble dejadez que tuvieron los guionistas al no molestarse siquiera en revisar las primeras películas antes de meter la pezuña tan a lo bruto. Resulta que la famosa brújula de Jack mantenía Salazar atrapado en el triángulo del demonio, pero ahora que ya no la tiene los fantasmas pudieron escapar. Sin embargo no se escaparon cuando se la quitó Norrington en la primera película, o cuando se la dio a Elizabeth en la segunda, o cuando se la quitó a Beckett en la tercera, o cuando se la dio a Will también en la tercera, o cuando se la quitó Barba Negra en la cuarta, o cuando la tenía Angélica también en la cuarta, o cuando se la dio a Gibbs también en la cuarta. Solo se liberaron cuando la cambió por bebida en la quinta, porque todas las anteriores no supusieron el más mínimo problema. Cuando se la quitan puedo entender que técnicamente no está traicionando a la brújula, pero todas las veces que la entregó voluntariamente debería haber liberado a Salazar. Es que es increíble, que pocas ganas de hacer las cosas bien. Y esperad que luego vamos a ver algo incluso peor. En cualquier caso al salir de la taberna detienen a Jack y Salazar va por ahí reventando barcos. Volviendo con Karina descifra unas movidas que no explican en ningún momento sobre el diario de Galileo y las constelaciones, y Henry se encuentra con Jack en la cárcel. Pero por ahora no pueden hacer gran cosa, así que hablan un poco sobre el tridente y el plan para salvar a Will, y cuando le menciona a Salazar casi ni se acuerda de él. Eso sí, un detalle que no tiene sentido es que cuando lo ve en persona se sorprende por su aspecto lamentable, y sin embargo poco antes vimos que en sus dibujos tenía exactamente la misma apariencia. ¿Qué se supone que esperaba de él? En fin, tanto da. En la siguiente escena volvemos con un personaje importante, que es Barbossa, el cual se convirtió en el líder de una flota pirata enorme, pero se está viendo amenazado por Salazar, que al parecer le está reventando todos los barcos. Lo que ya me parece curioso es que hasta ahora nunca haya tenido problemas. ¿Qué pasa con la compañía de las indias orientales? ¿A dónde se fue toda la flota que tenían en la tercera película? ¿Y qué hay de lo de acabar con la piratería? No tiene sentido presentarnos a una facción tan poderosa y que de repente le hagan desaparecer como si nada. En cualquier caso se va a ver una bruja para que le explique quién es Salazar y que así se justifique su participación en la película con el mínimo esfuerzo posible, tal y como llevan haciendo desde que empezó. Entonces le da la brújula de Jack, la cual consiguió por arte de magia y nunca mejor dicho, y regresamos con el protagonista, que está a punto de ser ejecutado y de repente tiene un reencuentro cómico, por decirlo de alguna manera, con un familiar que también está encerrado, que al igual que su padre antes de dedicarse a la música fue pirata, solo que aquí en vez de los Rolling Stones serían los Beatles. Lo que ya no entiendo es que los guardias se hayan parado para dejarlos hablar. O sea, tienen la orden de llevar un prisionero para que lo ejecuten y lo dejan estar de cháchara con otro prisionero. Vale que querían hacer la bromita, pero macho, que no se esfuerzan lo más mínimo para que tenga un poco de sentido. El caso es que justamente van a ejecutar a Jack y a Karin al mismo tiempo, así que después de un intento de comedia a la que la palabra lamentable se le queda corta, Henry y la tripulación de Jack intervienen y lo salvan ambos de una manera tan exageradamente absurda y saturada de chistes que paso de gastar mi tiempo en comentarla. Solo voy a decir dos cosas. La primera es que para estar a punto de ser ejecutado se lo toman todo a coña y no paran de soltar comentarios fuera de lugar, lo cual impide que te lo tomes en serio. Y lo segundo es que la tripulación de Jack apareció con un cañón en medio de la plaza y nadie se dio cuenta hasta que empezaron con la fuga. Típicos soldados de piratas del Caribe. Unas veces no hay quien los pare y otras están en la parra. Al final, muy parecido al robo del banco, consiguen escapar y por algún motivo atan a Henry y Karina en un mástil. Pese a que de no ser por el chaval, Jack ya estaría muerto. Entonces siguen haciendo unos cuantos chistes sexuales al estilo Michael Bay, se sueltan unas cuantas amenazas gratuitas porque sí, y finalmente Karina los va guiar hasta el tridente de Poseidón siguiendo las estrellas. Y os aconsejo que no os molestéis en entender el mapa y todo lo de esta chica porque casi no hay explicaciones y las pocas que hay dan bastante lástima. A todo esto por algún motivo no paran de llamar a la bruja solo porque tiene estudios. Y me sorprende que hagan esto porque en las anteriores películas conocieron a Tía Dalma y no dijeron absolutamente nada. Pero no sé, los guionistas debieron de pensar que era gracioso insistir con el mismo chiste 400 veces y en la práctica se ve que no. Y en cuanto al faramir británico que lleva dando por saco desde que empezó la película, el muy hipócrita consulta a la misma bruja de antes para ir detrás de Karina y conseguir el tridente de Poseidón. Porque claro, mucho que había que matarla por ser una bruja y ahora consulta a una bruja de verdad para conseguir un artefacto mágico. Si es que eres un genio. Mientras tanto, regresando con Barbosa, Salazar irrumpe en su barco y demuestra ser bastante cruel e intolerante con los piratas. Pero Héctor se las apaña para que lo perdone siempre y cuando lo conduzca hasta Jack Sparrow en las próximas 24 horas. Y a continuación tenemos el segundo error argumental de la película, que es incluso más grave que el primero. Y es que mientras Barbosa conducía a Salazar hasta Jack Sparrow nos enseñan un flashback de cuando todavía era humano y estaba cazando piratas. Entonces, cuando parecía que habían ganado, un joven Jack le hace la 13-14 y lo fuerza a meterse en el triángulo del demonio, provocando el hundimiento de su barco y su posterior transformación en fantasma. Y aquí vienen los errores. El primero es que mientras Salazar contaba la historia dice que si terminaba con el barco de Jack sería el final de la piratería, lo cual es un sinsentido y una gilipollez, porque aunque lo hubiese logrado seguiría habiendo piratas por todo el mundo, así que voy a imaginarme que es cosa del doblaje. El segundo es que cuando naufraga su barco explota. Y no entiendo por qué, ya que por muchos barriles de pólvora que tengan dentro, sin una mecha no hay manera de que pase eso. O sea que intuyo que Michael Bay metió mano de alguna manera en el proyecto. Y el tercero es el verdaderamente grave, porque resulta que durante el combate el capitán de Jack se murió y este le entregó la famosa brújula que tiene consigo, cargándose por completo el lore de la saga, ya que según la segunda película el artefacto se lo había entregado Tía Dalma, no un capitán random que tuvo cuando era un chaval. Y con estos señores se demuestra que los responsables de esta película ni siquiera se tomaron la molestia de mirarse las anteriores antes de ponerse a trabajar en una secuela. Porque lo de tomarse el trabajo en serio debe de ser mucho pedir. Es que es flipante, ya no estamos hablando de algo rebuscado que apenas afecta a la trama, es que directamente basan toda la historia en un concepto que es erróneo, con lo cual la totalidad de la película deja de tener sentido. Por muy buena que sea, esta cagada junto con la de todas las veces que dejó su brújula en el pasado, hacen que la quinta película de Piratas del Caribe sea oficialmente la peor de todas argumentalmente hablando. Y esperad que hay más. Lo de que el capitán le dé su brújula precisamente a él habiendo otros piratas más experimentados, como por ejemplo Tig, voy a suponer que es porque le tenía un cariño especial. Pero lo que sí que no hay por dónde coger es lo de la maldición. ¿Qué cojones tendrá que ver el triángulo del demonio con la brújula? ¿La fabricaron dentro? ¿Hay un espíritu común que relaciona una superficie marina con un objeto de relojería? Es que es tan aleatorio que no me creo que lo hubiesen hecho sin querer. Para colmo se supone que si Jack traiciona a la brújula sus mayores miedos quedarán liberados. Y una vez más no tiene sentido porque cuando Henry le habló de Salazar, Jack ni siquiera se acordaba de él. Con lo cual lo más lógico sería que hubiese aparecido Davy Jones, el Kraken, los pelegostos o algo con más de sentido. Pero por lo que a mí respecta, el único contacto que tuvo con Salazar fue en aquel combate cuando era joven. A partir de ahí no se volvió a saber más de él. En fin, esto es un puñetero desastre. Hay tantas cosas mal en tan poco tiempo que la película queda insalvable. Volviendo al presente, Barbossa ya está muy cerca del protagonista y su tripulación, demostrando una vez más lo poco que se parecen a los que conocimos en su día, expulsan al capitán junto con Henry y Karina. Así que para que no lleguen a tierra, Salazar envía unos tiburones fantasma para darles caza. Que ya me dirás de dónde salieron, porque vale, a lo mejor había tiburones en el momento que encallaron y puede que los hayan capturado después. Pero lo que no entiendo es que de ser así obedezcan sus órdenes. ¿Por qué van a por el bote una vez liberados? ¿Eran tiburones españoles o qué? En cualquier caso, como siempre, se libran de una forma ridícula y surrealista porque de tanto ir y venir Jack se las apaña para enganchar a uno de ellos y convenientemente se ponen a nadar hacia tierra. Porque claro, no hay más direcciones. Tenía que ser justo hacia la salvación de los personajes. Porque al igual que David Jones, Salazar y compañía no puede pisar la tierra y por si no quedó claro, este fantasma se autoinmola para demostrarlo. No vaya a ser que el público no sume ni cinco neuronas entre todos. Por algún motivo, Karina se asusta muchísimo y escapa como una tonta hacia lo desconocido, haciendo que tanto ella como los demás caigan en una trampa. Porque claro, que la ejecuten no le da miedo, que la capturen unos piratas tampoco, pero unos fantasmas que no pueden pisar tierra le dan pánico. Mientras tanto, la tripulación de Jack los captura al Faramir británico y Barbosa se va a la isla para buscar a Jack. Y atentos, porque ahora tenemos uno de los momentos más patéticos de la película. Porque resulta que la trampa la puso un tipo al que Jack le debía dinero y ahora lo quiere obligar a casarse con su hermana, que es una mujer extremadamente caricaturizada que forma parte de una situación fuera de contexto, saturada con comedia absurda y que para colmo corta muchísimo el ritmo de la película. De verdad, espero que al que se le ocurrió la idea no le vuelvan a pedir la opinión. Por suerte aparece Barbosa y no se ahorra al seguir sufriendo por ver semejante esperpento. Así que tras liberar a Jack nos revela que en realidad su intención es la de conseguir el tridente para matar a Salazar y seguir siendo un pirata privilegiado. Así que libera a la perla con la espada de Barba Negra, que recordemos que hasta ahora estaba dentro de una botella, y se van todos juntos hacia el tridente siguiendo las indicaciones de Karina. A su vez, tanto Gibbs como los demás se escaparon del Faramir británico gracias a la uña de Scrumpe y al poco rato llegan a la perla. Y como nadie les guarda rencor por haberlos traicionado varias veces, pues aquí no pasó nada. Sin comentarios. Y con respecto al Faramir británico, demostrando lo importante que es en la historia, es reventado por Salazar segundos después. Y una vez más el barco explota sin ninguna razón. En vez de pólvora deben de tener nitroglicerina, porque yo no entiendo por qué cuando se rompe la madera del barco de repente empieza a explotar todo. Ah, ya lo olvidaba. Por cierto, aquí se revela un detalle importante, y es que Karina es la hija de Barbosa, pero no quiere decirle nada porque al ser un pirata la dejó en un orfanato y no volvió a saber nada de ella. Pero por algún motivo la tienen mucha estima, pese a no haberse molestado en buscarla ni una sola vez. Más pronto que tarde Salazar alcanza la perla y tenemos un abordaje que debería haber sido bueno y terminó siendo tan lamentable como la participación de los británicos. Porque por una parte Barbosa no usa los poderes de la espada de Barba Negra, cosa que pudo haber cambiado las tornas del abordaje, y por la otra Jack se dedica a escapar como un cobarde todo el tiempo, combinando fantasmadas y chistes malos y arruinando el que pudo haber sido el mejor momento de la película. Por suerte para los protagonistas llegan a la isla justo a tiempo y se consiguen librar de los fantasmas. Excepto Henry que lo capturaron en el último momento y Salazar se apodera de su cuerpo para más tarde poder pisar tierra. Que bueno, tampoco entiendo muy bien cómo podía saber esto, ya que durante todos estos años estuvo atrapado en el triángulo. A lo mejor así como ponga un pie en el suelo se desintegra al momento, pero como el guión es el que es sabemos que esto no va a pasar. En cuanto a los protagonistas, como bien dije antes, llegan a tierra por los pelos y de repente amanece de golpe. Así que Karina, cumpliendo con su único propósito en la película, revela la localización del tridente gracias al diario y una joya que tenía. Entonces se pone en plan Moisés y separa las aguas, revelando así el artefacto que tanto estaban buscando. El problema es que una vez ahí Salazar va a saquísimo a por ellos, desaprovechando una oportunidad de oro para pillarlos por sorpresa y acabar con todos. Pero tanto da porque tras un duelo que dura como 30 segundos, el villano consigue el tridente y se pone a zarandear a Jack. Pero ojo, solo lo zarandea. Lo de matarlo y volver a su barco ya es otra historia. Poco después Henry destruye el tridente y todas las maldiciones del mar caribe desaparecen de golpe, haciendo que Salazar y compañía vuelvan a ser humanos. Pero claro, al haber hecho esto el mar se va a juntar de nuevo, así que mientras se viene todo abajo tienen que escapar por el ancla de la perla negra mientras ésta intenta mantenerse al borde del abismo. Entonces Barbosa se sacrifica para poder salvar a su hija de las garras de Salazar y esta vez parece que sí se muere. Al menos hasta que lo vuelvan a revivir, claro. Pero bueno, el caso es que los protagonistas se libraron y Salazar es historia. Así que ahora que ya está todo solucionado tenemos un salto temporal en el que vemos a Karina y Henry siendo pareja, esperando a que Will regresa a casa para reencontrarse con Elizabeth. Porque ahora ya no está maldito, claro. Lo que me pregunto es quién le tiñó el pelo a Elizabeth y por qué Bill el Bottas no desembarcó. Es que tío, parece que no quiere conocer a su nieto. Ya para terminar, Jack vuelve a ser el capitán de la perla negra y recupera su brújula. Pero ojo, porque en la escena poscrédito se puede ver a Will teniendo una pesadilla en la que aparece David Jones para atacarlo, pero cuando vemos debajo de la cama parece que fue más real de lo que pensábamos. Con esto se pueden sacar muchas teorías, aunque la más probable es que para meter fanservice por un tubo, David Jones regrese a la saga. No sé cómo, ya que en teoría las maldiciones se habían roto, pero mira, viendo el rumbo que está tomando la franquicia no esperó gran cosa. Durante bastante tiempo creí que la peor película de Piratas del Caribe era la cuarta, pero viéndolas todas de seguido me doy cuenta de que ni de coña. Puede que en Mareas Misteriosas sea aburrida, olvidable y con un montón de fallos, pero la venganza de Salazar pese a ser algo más entretenida es sin duda la peor de todas en cuanto a calidad. Simplemente le metieron más acción para que el público no se muera del asco y trajeron de vuelta personajes que sabían de sobra que aportaban mucho a la saga, pero el resultado final ya no solo nos acerca a la trilogía clásica, sino que ni siquiera llega al aprobado como película. Las únicas cosas buenas que puedo sacar es que tanto el diseño del barco de Salazar como su tripulación me parece interesante, aunque no deja de ser una mezcla entre la maldición del oro azteca y el holandés errante, pero oye, sigue siendo interesante. Aunque bastante desperdiciado a mi parecer, ya que casi no aparecen y enseguida los borran del mapa. A su vez Barbossa mejoró con respecto a la anterior película, pero eso de no usar nunca los poderes de su espada me pareció otro desperdicio. Y para terminar el CGI es decente casi siempre, pero hay algunos momentos en los que ya chirría un poco. Y ahora empiezan las cosas malas, que no son pocas. El ritmo es muy apresurado, hasta tal punto que casi no hay explicaciones sobre nada. Todas las veces que se encuentran Karina, Jack y Henry se sienten tan forzadas que te impiden prestar atención a lo que dicen. Y en cuanto al diario de Galileo y toda la movida de las constelaciones, directamente no te explican nada. Simplemente tienes que hacerle caso a la chica y decir que sí a todo, pero de las cinco películas, esta es sin duda la que peor justifica las acciones de los personajes. Es como si lo considerasen un dato menor y no valiese la pena desarrollarlo. Del mismo modo, Salazar aparece demasiado rápido, llegando a salir antes incluso que Jack Sparrow. Y esto sin ser necesariamente un error, estropea el factor sorpresa y simplifica demasiado la presentación de un villano con potencial. Con El Tridente tenemos otra decepción, porque se pasan toda la película buscándolo y al final lo usan 30 segundos y enseguida lo rompen. Quieren ir tan a saco con la acción que se olviden de desarrollar la trama y sus personajes, pero de lo que no se dan cuenta es que al hacer una historia nueva, si no le das un desarrollo a su contenido, no tienes nada. Es como si quisieran aspirar a lo que se hizo con la tercera película, pero sin el trabajo equivalente a lo que se hizo con la segunda. Además, el contexto no tiene ningún sentido. ¿Por qué Barbossa tiene una flota pirata y nadie le hace nada? ¿Dónde está la compañía de las Indias Orientales? No puede ser que en la tercera película mostrasen el posible fin de la piratería a nivel mundial y que ahora de repente hagan como que no pasó nada. Y lo peor es que ni siquiera los mencionan. Si aún hubieran dicho que se retiraron o algo, pues vale, pero no, simplemente desaparecen. En cuanto a los errores se cuentan por montones, siendo los más graves aquellos que están relacionados con la brújula. No voy a insistir otra vez porque ya lo dejé claro en su momento, pero teniendo incoherencias tan grandes, no entiendo cómo le pudieron dar luz verde a este proyecto. Parece que nadie revisa los guiones antes de llevarlos a cabo. La comedia que se maneja es simplemente patética. Se pasan todo el tiempo soltando chistes malísimos hasta el punto de volverse cansinos, porque no solo no dan gracia, sino que además insisten cada dos por tres para provocar más silencios incómodos y vergüenza ajena. ¿Sabéis el típico adolescente que no para de soltar comentarios jocosos para hacerse el graciosillo, pero en realidad no se da cuenta de que da pena? Pues Piratas del Caribe 5 es adolescente. Y ya para comentar una última cosa, los personajes son horribles. Barbossa y Salazar son los únicos que se libran, pero como dije antes están desperdiciados. En cambio el resto del elenco oscila entre no aportar nada o ser directamente molestos. La tripulación de Jack parece que perdió la mitad de su coeficiente intelectual y para colmo son innecesariamente traicioneros. Pasaron de sentirse como compañeros fieles a unos sinvergüenzas que a la mínima te pegan la apuñalada trapera. El Faramir británico y la bruja mala no pintan nada en la película. Están haciendo bulto y fuera. Karina y Henry son otro intento de sustituir a Willy y Elizabeth, pero peor incluso que Sirenia y el misionero. De hecho son tan irrelevantes que parecen extras. Lo único que hacen en toda la película es cumplir con un papel minimalista y hacer acto de presencia, pero analizándolos en profundidad no se sienten como personajes principales. Se nota mucho que están contratando actores jóvenes para seguir explotando la saga durante años, pero si los personajes no son interesantes de poco les va a servir. De hecho Karina es el ejemplo perfecto de cómo no hacer un personaje femenino. ¿Os acordáis de la tercera reseña en la que comentaba cómo Elizabeth había evolucionado a lo largo de la trilogía? Pues Karina es la antítesis. Ya para empezar toda la tontería de llamar a la bruja parece más un intento de idiotizar al entorno que de ensalzar al propio personaje. Pero es que además en vez de cumplir con su rol y destacar por sus acciones hace todo lo contrario, que es aportar lo mínimo posible a la historia y pasarse toda la película presumiendo de ser muy inteligente y recalcar cuánto la menosprecian los hombres. Pero lo hacen de forma tan exagerada que se siente muy artificial. A Elizabeth por ejemplo la menospreciaron cuando se presentó en la asamblea de los señores pirata y sin embargo acabó ganando la votación y liderando la batalla final. Este tipo de cosas son las que diferencian a un buen personaje de otro mediocre. Mientras Elizabeth es una chica con profundidad que se abrió paso en un mundo en donde siempre tuvo la desventaja, Karina es una pesada prepotente que prefiere colgarse medallas antes que ganárselas por sí misma. Y yo ya estoy cansado de repetir siempre lo mismo, pero si quieres que un personaje sea querido y valorado por el público, no lo obligues a autocondecorarse cada 5 minutos. Desarróllalo. Porque en este caso toda su participación se pudo sustituir literalmente por un mapa y nadie se habría dado cuenta. Pero sin lugar a dudas el peor es Jack Sparrow. Yo no sé si le tenían manía a Johnny Depp o si directamente querían arruinar al personaje, pero todo lo que lo hacía grande aquí desapareció. Por algún motivo es un borracho sin propósitos en la vida, no tiene ni pajolera idea de lo que hace, se pasa toda la película improvisando mal las cosas e incluso le pide a su tripulación que le pague por salvarlo. Cosa que por cierto es otro ejemplo de la comedia estúpida que se maneja en el largometraje. Para colmo solo tiene una pelea al final de todo y dura medio minuto, porque el resto de la película se la pasa escapando y diciendo sandeces. En serio, en esta entrega arruinaron por completo a Jack Sparrow, porque pasó de ser el mejor personaje de la franquicia a ser alguien imperoso y desagradable. Lo único bueno del elenco es que por lo menos trajeron de vuelta unos cuantos, como Will, Elizabeth y alguno más. Pero aún así no es suficiente. Por todo lo demás es una entrega insalvable. No hace falta ver ni media película para darse cuenta de que la trama está hecha un desastre. Visto lo visto casi que prefiero leer Coma, que para los que no sepáis es un libro que escribí hace un par de años. No, en serio, echadle un ojo, que a la gente le está gustando mucho y de vez en cuando viene bien recordaros mis trabajos fuera de YouTube. En cuanto a La venganza de Salazar, pues qué decir. No es la entrega más aburrida, pero en términos generales es la peor película de piratas del Caribe. Y si os digo la verdad, creo que la saga tiene un destino tan oscuro como el de Terminator.